La escuela salteña denunciada por discriminación, Lorena. Sí, claro. Aquí el protagonista es Santiago, es un alumno de 16 años, adolescente, que llevó no solamente esta pintada que hicieron los compañeros que lo apoyaron, sino llevó una pulserita con el símbolo de LGBT. ¿Qué pasó? Al chico lo sancionan, en este colegio, Santa María, lo sancionan por llevar esta pulserita apoyando al movimiento. Y muchos compañeros se empiezan a pintar los colores del movimiento LGBT para apoyarlos. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué pasó? No pueden entrar en el siglo 2019 porque no les renovaron la matrícula. Se los expulsaron. Sí, y hoy se va a radicar esta denuncia ante el INADI, justamente por discriminación. Estamos en línea con Jorge Coraita, que es papá... De Santiago, Coraita, ¿no? Jorge, gracias por atendernos. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo está Santiago? Santiago está bien, digamos, él está muy bien. Esta situación la afrontó. Primero, había una decisión personal. Y segundo, fue una situación muy violenta a la que fue sometida en la institución. Pero la salió airoso, con interés, recibió el apoyo de sus compañeros. Y bueno, obviamente, frente a la sanción del colegio a sus compañeros, nosotros decidimos sacar a nuestros hijos del colegio. Si quieren, les comento un poquito la situación. ¿Cómo no, Jorge? Cuéntenos. Si les parece. Sí, claro. Bueno, Santiago decide visibilizar, digamos, su orientación sexual. Ajá. Y utiliza en el colegio la pulsera LGBT. Sí. Lo aborda un tutor, le dice que se la tiene que quitar. Y va al colegio. Una provocativa. Ajá. Situción tensa. Santiago se siente muy mal. Sí. En la dirección, hablando con la directora. Sí. Y la vice directora, quienes le vuelven a ratificar que se saque la pulsera, que era lo mismo que el pañalito verde, que no era para tanto. Los valores del colegio. Santiago, con mucha interés, defiende su posición. Le explica que estos colores lo representan. Ajá. Y que no afectaba ningún valor del colegio. Le cambia la argumentación, le hablan del reglamento del colegio, de que no se podía usar pulsera. Él les dice que el 80% de los chicos del colegio usaban pulsera, pero que solo a él le pedían que se repite. Claro, claro. En fin. Situción es muy violenta. Él sale con la pulsera de la dirección, pero vuelve muy mal a Laura. Sí. Y ahí es donde el resto de sus compañeros se ponen furiosos por la situación que había vivido Santiago. Sí. Y se solidarizan con él. Gracias. Gracias.